Cuando tú me quieras Cuando tú me quieres, corazón, brillará la luz mucho más Y mi pobre vida no estará en esta soledad Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí No me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor Quédeme un poquito, cariñito mío, por favor Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí No me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor Quédeme un poquito, cariñito mío, por favor No me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti Cuando tú me quieras otra vez, dejaré por fin de padecer Cuando tú me quieras como ayer, reinará la gloria en mi querer Cuando tú me quieras, corazón, brillará la luz mucho más Y mi pobre vida no estará en esta soledad Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí No me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor Quédeme un poquito, cariñito mío, por favor Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí No me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor Quédeme un poquito, cariñito mío, por favor